A donde esté el amor, pa' donde cogió, te lo llevaste quizás a donde, lejos de mi alma y ahora que mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata la vida nos deja con rencores cuando nos maltratan difícil de curar los dolores cuando son del alma y tú me heriste el alma dejándome así, no te importa que tanto te quisiera yo porque será que siempre me pagan así y me lloren el alma cuando doy amor porque será que siempre me pagan así y me lloren el alma cuando doy amor y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama entonces si me dan lo que no hay de gustarme entonces cuando a mí me ama y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama entonces si me dan lo que no hay de gustarme entonces cuando a mí me ama tú decías que me amabas, que siempre sería mío todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada tú decías que me amabas y nunca me querías